¡Que la presa sea testigo! 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 Hijo de puta Tombo, Tombo, Tombo Por burro eres Tombo Tombo, Tombo, Tombo Por burro eres Tombo Tombo, Tombo, Tombo Díganse que no necesitan its senhor artificia Tombo, arrecho, esclavos ¡No hemosejado el sistema de rey! ¡No hemos regresado al Estado! Por ese Sisters, por estos bracereos. ¡ ؟ Ustedes han venido a repetir... ...estabamos tranquilos. ¡Con un arma! ¡Con un arma! ¡Con un arma! ¡No me das la mano! ¡Que se han gachado ustedes de que no venga contra la tranquilidad! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! del rectorado de la URSA donde se está eligiendo al nuevo rector de la universidad que según los estudiantes sería pues el señor Víctor Linares Huaco debido a que sería prácticamente un sucesor de Valdemar Medina Hoyos como ya se habría tenido pactado desde años atrás. Los estudiantes están con bombos, carteles y siguen aquí provocando también prácticamente a la policía que ha tenido que incurrir en actos de violencia para reducirlos. La atención ahora se ha trasladado hacia la calle Moral donde sigue el enfrentamiento verbal entre los efectivos policiales y los estudiantes. En el interior, en las autoridades, nadie ha salido a ver qué está pasando en los exteriores. Los estudiantes nada más siguen aquí provocando. Y el dinero es de nosotros y lo que gastan su dinero en comprar armas, en reprimir al pueblo, en reprimir al pueblo, al estudiante y al joven consciente. No quieren que los estudiantes y la juventud se den cuenta y abramos los ojos para cambiar esta realidad social a este puto mundo que está yendo a la quiebra. Por eso, por este aparato represor, que desde una monarquía, desde que se creó el fuerte patriarcado, se da esta, este abusivo, esta represión total hacia el pueblo. ¡Te va a pegar! ¡Te va a pegar, cuidado! ¡Te va a pegar!